Blizz, el humo verde que mantiene bajo control a los cultistas de la Puerta del Edén. ¿Cómo funciona? ¿Cómo servirá? Todo esto y más lo veremos en este armamento. Aunque la ficticia sustancia psicotrófica Blizz de Far Cry 5 puede ser entretenida desde un videojuego, es importante tener en cuenta que la creación y el uso de una droga así en el mundo real sería ilegal y peligroso. Las armas biológicas y otras sustancias ilegales pueden traer efectos devastadoras en personas y comunidades, y su creación y uso están estrictamente regulados por leyes internacionales y directrices éticas. Es importante dar prioridad a la seguridad del bienestar propios y de quienes nos rodean, así como evitar participar en actividades que pueden perjudicar a otros. La sustancia psicotrópica se utiliza para entrenar y mejorar las habilidades de los miembros de la secta. Los que eran considerados trabajadores eran enviados a Fate, donde los sobreexponen a la sustancia. Esto los convirtió en ángeles. Se les reconoce por las nubes de polvo blanco que flotan alrededor de sus cabezas. Los ángeles sufrieron algún tipo de daño en su sistema nervioso debido a la sobreexplotación al bis. Como resultado, los ángeles se volvieron menos sensibles al dolor y a la fatiga, y se convirtieron en zánganos agresivos y descerebrados. Mientras tanto, Jacob la utilizaba para aumentar el poder y la obediencia de los lobos capturados y los llamaba jueces. Jacob también la utilizó junto con el acondicionamiento clásico para convertir a sus conversos en poderosos guerreros con increíbles habilidades y fuerzas de voluntad. Por otro lado, Jacob incluso utilizó una variación de esto para lavar el cerebro y condicionar al ayudante para infiltrarse en el escondite de la guarida del lobo y asesinar a él y a sangre fría. Según una nota encontrada en la fábrica de cerveza Wisdom Beaver, el Bliss se utiliza tanto en forma líquida como en polvo. La versión en polvo solo la producen los químicos de Fate en su puerta. Y aunque esta versión es más potente que la líquida, el éxtasis líquido es lo que permite a los ángeles resucitar tras sufrir una herida aparentemente mortal. La exposición continua al Bliss hace que el iris de la víctima se vuelva de un blanco lechoso con las pupilas extremadamente contraídas. La sustancia psicotrópica tiene propiedades alucinógenas extremadamente fuertes, pero no parece causar adicción ni dependencia. Si el jugador entra en esta planta, obtendrá este efecto de alucinación, con partículas blancas y varios colores en la pantalla. Como dato curioso, en el cortometraje Inside Eden's Gate se utiliza una sustancia de color azul similar a la Bliss, que en el juego es de color blanco. No está claro si se trata de algo diferente o si su color cambió durante el desarrollo. Los efectos del Bliss se describen como inductores de una sensación de euforia, calma y alucinaciones en quienes la consumen. Estos efectos suelen ir acompañados de vívidas y coloridas distorsiones visuales y alteraciones de la percepción, que pueden hacer que los usuarios se sientan como si estuvieran en un estado onírico. Uno de los aspectos claves de la droga Bliss en el juego es su capacidad para manipular los pensamientos y comportamientos de quienes la consumen. Esto se demuestra a través del uso de Fate Seed y sus seguidores, que son capaces de utilizar la droga para controlar y lavar el cerebro de sus víctimas, convenciéndolas para que se unan a su culto y cumplan sus órdenes. Basándonos en las pizarras y notas de algunos lugares de investigación de Bliss, así como en el aspecto de la planta, es probable que Bliss pretenda representar a una planta que contiene alcaloides como la escopolamina, un alucinógeno con supuestas capacidades de control mental producido por miembros de la familia de las solanáceas, como el hueleño. Otras posibles pruebas son el hecho de que en el editor de Airgate se hace referencia a los envases de Bliss como envases de escopolamina y los extractos del libro de José en los que se describe su uso. Fate también tiene la fórmula tatuada en el brazo izquierdo. E incluso las flores dentro del juego se parecen mucho a las trompetas de los ángeles, que pertenece a la familia de las solanáceas y produce escopolamina. La flor en sí se parece a las del género datura, en particular a datura estramonium, datura metel y datura inoxia. El género datura pertenece a la familia solanoide, que incluye el veleño y la belladona. Las plantas de datura suelen tener flores en formas de trompeta, casi siempre blancas, y vainas de semillas espinosas. Aunque las flores de datura no crecen mirando hacia abajo, la brugmancia suavellens estrechamente relacionada tiene flores de aspecto similar que son péndulas, aunque las plantas de brugmancia tienen vainas de semillas lisas y a menudo se llaman trompeta de ángel. También reciben los nombres de hierba carmesí, trompetas del diablo y flor de luna. El consumo de planta de la familia datura es venenoso, ya que todos sus miembros contienen alcaloides como la escopolamina, la atropina y la iosiamina. La datura es un delirante anticolinérgico que provoca delirios intensos, amnesia, sedación y alucinaciones externas vívidas, similares a las que experimenta el adjunto de policía en el juego. En el póster promocional del juego, Faith aparece sosteniendo una flor de blizz en su mano derecha. Probablemente para representar su papel en la secta. Dato curioso, el veleño también pertenece a la familia de las solanacias, de ahí el nombre de la región de Faith. Entonces ya sabemos la inspiración y orígenes de este gas verde. Recuerda sobrino, las sustancias ilícitas son dañinas y peligrosas. No lo intentes en casa. ¡Adiós!